Música Arrancamos Spocruz y con Sofía se confía, una experiencia única, un estado tecnológico lo que vamos a vivir en estos días. Muchísimas gracias por venir, por estar acá presentes, por mostrar esta experiencia que manejamos. Hoy manejamos una experiencia inmersiva, muy interesante. Queremos que nuestros consumidores nos visiten. Hoy en inauguración van a ver algo súper interesante, inmersivo, muy lindo para ustedes y bueno, les develaremos pronto. Año tras año, Sofía siempre nos presenta los mejores y en este momento estamos viendo algo muy lindo. Sí, nosotros siempre confiando en la Spocruz porque es una vitrina empresarial muy grande en Bolivia y este año sí estamos viendo algo distinto, es un show totalmente inmersivo como comentaba Laura y adicional es muy inspirador. Está basado en la confianza, Sofía es sponsor oficial de la confianza y bueno, ahora queremos mostrar el porqué e inspirar a miles de bolivianos y sus familias a que sigan confiando. Queremos invitar a todos nuestros consumidores a visitar nuestro stand en la Spocruz. Este año tenemos una experiencia inmersiva muy interesante para alimentar la confianza de todos.